amigos del canal de YouTube. Bueno, si estáis a un perrete ladrando, es que es la hora de que los perretes ladren. Bueno, os voy a dar la luz, que estamos a oscuras, así me veis todos un poco mejor, ¿verdad? Bueno, como ya os había adelantado en el podcast, para los que lo hayáis escuchado y los que lo vayáis a escuchar, yo espero que venga muchas veces a vernos, porque tiene una forma de hablar espectacular nuestro querido amigo David Suárez, al que yo había escuchado en algún que otro programa, y es de esas personas que dices, lo tengo que fichar, sea como sea. Porque te cuenta las cosas de una manera muy especial, como vais a escuchar en el podcast, me repito, y vais a ver en... Bueno, sus libros, la verdad es que es increíble, Los Rosacruces, Historias y Personajes. Te voy a presentar y ahora sigo contando que está ahí. David Suárez, muy buenas, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas, estamos. Pues sigo, 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 para que la gente entienda. Este es uno de esos libros que uno toca. O sea, yo es que cuando salgo vais a ver que los sobo mucho, y los sobo mucho porque tiene un tacto muy especial, tiene un color de páginas muy atrayente, un olor cete, como se suele decir, a libros de los que te apetece, copa, cigarrito que fume, sillón y lectura. Y bueno, unas fotografías, como podéis ver, blanco y negro nítidas, perfectas de los personajes históricos. Y es un ensayo narrado, ¿no, David? Un ensayo que no deja de ser un ensayo, pero que tiene esa narración que nos hace navegar, digamos, por un libro que es un ensayo, que los ensayos suelen ser densos y en este caso no, en este caso hemos conseguido algo entre medias, ¿no? Sí, bueno, es ensayo, no es novela, no es ninguna historia, pero intento que el ensayo sea entretenido. Yo no quiero mandar un montón de datos ahí sobre cada uno de estos personajes, sino ir narrando su vida de una manera entretenida, cercana, parándome mucho en las anécdotas de los personajes que son muy curiosos, personajes, muchos de ellos muy conocidos a nivel histórico, sobre todo en esos personajes históricos, parándome un poquito en lo que nadie sabe de ellos, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, hacerlo entretenido. Una de las preguntas que yo te hacía en el podcast, y quiero volvértela a hacer ahora aquí en el canal de YouTube, es precisamente, se ha escrito mucho de este tipo de personajes, hay otros menos conocidos, que por eso es muy recomendable el libro, porque aparte de haber personajes más conocidos, con sus historias, entre comillas, pues hay otros que no lo son tanto, que sí son famosos, pero me refiero, no tan conocidos para el personaje común de a pie. Pero, ¿cómo se pone uno a escribir sobre este tipo de cosas cuando ya hay una literatura muy amplia y consigue que haya salido tan fluido y tan interesante? Claro. Hombre, vamos a ver, de rosacrucismo, en lengua española no es que tampoco haya tantos libros. Hay, pero vamos a decir que hay algunos serios muy buenos, sobre todo los de la historiadora Francis Yates, que son muy, muy buenos, porque es una historiadora, es alguien un poco aséptica a todo movimiento. Los que habían eran o muy antiguos, o vamos a decir, un poco apologéticos, quiero decir, muy a favor, muy escritos desde ese lado de la barrera. Entonces, investigación aséptica, un poco poniendo todas las pruebas sobre la mesa, pues no había mucho en español. En Francia o en Inglaterra, en francés o en inglés, hay muchísima literatura sobre rosacrucismo. Y en Alemania también, porque es precisamente donde aparecen. Entonces, bueno, la idea era eso, poner un poco el punto sobre la IA en diferentes aspectos. No es un libro de escepticismo puro, negacionismo, al contrario. Yo simplemente dejo ahí en la decisión de cada autor, perdón, de cada lector, lo que quiera, pero tampoco es una apología. O sea, no estoy ni en contra ni a favor. Yo pongo una serie de, ante diferentes incógnitas, pongo una serie de hechos y cada uno decide. Yo creo que la historia por sí misma habla. Soy de los que piensa que no hay que estar dándole a la gente moralina en interpretaciones. Cada uno lo seca por sí mismo. La influencia del rosacrucismo en la masonería se expresa sobre todo a través del simbolismo alquímico, el cual fue manifestándose paulatinamente desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Y en este dibujo símbolos alquímicos del gabinete de reflexión que decoran una de las pruebas de la iniciación masónica. Esto es interesante porque digamos que el que vaya a comprar este libro no se va a encontrar una sociedad secreta al uso de estos que hemos visto en series, películas, documentales. Esto es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Podríamos englobarla en sociedad secreta en cuanto que en aquellos siglos del siglo XVII, XVIII, incluso XIX, en muchos momentos se mantuvo al margen básicamente por las persecuciones motivadas desde lo religioso y desde lo político. Entonces tenía que mantenerse como sociedad secreta. Pero no sociedad secreta, a mi modo de ver, esto es una opinión muy personal y no hay pruebas que demuestren lo contrario, como un movimiento tipo lobby político, social, que intenta influir en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y ahí tú comentabas el tema de la alquimia, es una de las principales motivaciones de la alquimia, pero recordemos que la alquimia es la madre de la química moderna, que los grandes químicos, como por ejemplo Newton, era alquimista, no diferenciaban una disciplina de la otra, o la diferenciaban pero la veían unificada. Y bueno, un poco esa era la tendencia, ¿no? El movimiento Rosa Cruz, en aquellos lugares donde había garantías democráticas, una mayor libertad, no era una sociedad secreta, sino que se presentaba totalmente abierta, sin ningún tipo de problema. Vamos a dar una pincelada solamente sobre uno de los personajes que se van a encontrar en este libro. Danos una pequeña pincelada, por ejemplo, de unos a priori, digo, que si es conocido, para el que conoce un poco todo esto, pero para el personaje mundano no tanto, quizás. Elifas Levi, que nos lo vamos a encontrar en uno de los títulos de este libro. Bueno, Elifas Levi es un personaje curiosísimo, es considerado el padre del ocultismo moderno. Podríamos decir incluso el padre del ocultismo, porque si bien él no crea exactamente la palabra ocultismo, sí es que el primero en utilizarla en el sentido que se le da hoy. Fue un personaje primero educado en la iglesia católica, llegó incluso al sacerdocio, el primer grado del sacerdocio, pero fue expulsado en el seminario precisamente por gustarle todos estos temas. Luego se metió en el mundo político, en Francia, en reivindicaciones políticas, todo muy vinculado al socialismo. Y ya por último se introdujo en el mundo de la cábala, así son judíos. Su verdadero nombre es Alfon Luis Constanz, al hacerse judío le cambiaron el nombre a Elifas Levi, pero su interés en hacerse judío no era cambiar de fe realmente, sino aprender cábala, aprender esa disciplina secreta de los judíos. De hecho, él nunca renunció al cristianismo y cuando su rabino se enteró lo echaron de la comunidad judía de París, donde estaban. Y escribió uno de los libros clave en el esoterismo, en el ocultismo moderno, que es Dogma y Ritual de la Alta Magia, un libro que todavía hoy se consigue, que sigue siendo un referente para todos los que les gusta todo este mundo del esoterismo y especialmente de la magia, donde hace una cosa curiosa y muy interesante, conectar las 22 letras hebreas con los 22 arcanos del tarot. Hablando de que el tarot no era un simple libro, un juego de cartas, sino que era un libro que servía como una especie de guía para el camino espiritual. A partir de ahí, todo el esoterismo que va apareciendo a finales del XIX y del siglo XX va a tener como referente, directa e indirectamente, incluso a veces sin saberlo, a Elifas Levi. Con lo cual, podemos verlo perfectamente como el padre de toda esta, como decía Mircea Elía, de esta moda cultural que es el ocultismo, que aparece a principios, finales del XIX y principios del XX. Cuando hablamos de un libro tan complicado como este, yo me imagino que esto no es solo cuestión de documentarse, copiar y pegar. Aquí tiene que haber un trabajo largo, arduo y creo que de unos cuantos años. Cuéntanos un poquito de ese proceso y qué te dicen en Almuzara, que vuelvo a repetir, han conseguido un buen trabajo con la edición, con la fotografía, con todo, de un libro magnífico. ¿Qué te dice Almuzara cuando llegas? Oye, quiero hacer esto. Bueno, yo lo primero, yo lo primero empecé a investigarlo a nivel de ficha, a nivel de buscar información de cada uno de estos personajes que salen en el libro, pero repito, a título personal, quizás para hacer alguna monografía sobre uno de ellos. Y al poco me di cuenta de que de ahí podía salir un trabajo en conjunto, un libro. Con lo cual, desde que empecé a recoger la primera información, empecé a darle ese sentido de globalidad del libro. Y cuando yo lo terminé, había terminado, que fue aproximadamente, me llevó unos siete, ocho años recoger información, sobre todo porque hay mucha información en extranjero, había que traducir, había que pedir libros, no era fácil. Y bueno, sacar conclusiones, no simplemente luego tenía que sacar yo mis propias conclusiones de la investigación. Cuando se lo envié a Almuzara, la verdad que les encantó. Es cierto que hubo ahí un pequeño cambio en el título. Originalmente se iba a llamar Rosacruces célebres, pero ellos vieron que era más interesante llamarlo de esta manera, titularlo de esta manera, pero en cuanto a contenido, el libro no sufrió ningún cambio. Hicieron un muy buen trabajo de maquetación y de presentación, diseño de portada. Con lo cual, y eso me alegra mucho, la gente ya puede ver a través del formato del libro lo que se va a encontrar. Eso ya corresponde a la buena calidad de esta editorial. Y tuve suerte. Yo me considero afortunado porque hoy en día hay muy buenos escritores, muy buenos escritores, que a veces les cuesta sacar sus libros adelante. Yo no sé si se dieron las circunstancias para que la persona a la que le llegó apostara por él. Y bueno, el libro fue mandárselo y en menos de un año ya estaba en la calle. Pues aquí lo vamos a dejar, David. Yo creo que entre el podcast y esto, el que quiera, desde luego ya va a tener una ligera idea o algo más sobre este libro. ¿Qué recomiendas al lector que se vaya a encaminar en este camino de este tipo de personajes? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo afrontar la lectura de este libro, de este título? Yo lo, al que quiera leerse este libro, le diría que tengan cuenta de que la realidad es muy compleja, mucho más de lo que suponemos, que la motivación de las personas a veces es desconocida, el por qué personajes como Newton se interesaban en la química, pues esto nos da otra perspectiva y que, bueno, no se trata de inventar, porque todo está ahí, toda esta documentación está ahí para demostrarlo, sino de ver que todos nosotros, cuando se lee la vida de estos personajes, comprender que todos nosotros en el fondo tenemos motivaciones muy lícitas, la mayoría, ¿no? para hacer lo que hacemos y que lo espiritual o lo esotérico no es algo, dijéramos, separado de lo científico o opuesto, por lo menos, ¿no? Y en este libro, pues, un poco se toca a todos. Pues, mis queridos amigos, que os voy a decir que ya no sepáis o que no hayamos dicho ya, pasaros por la página web de Editorial Almuzara, me imagino que en todas formas y del tipo de hoy día de compra de venta online, pero, por favor, si podéis hacer el viajecito a vuestra librería del barrio, visitar a vuestro librero más cercano y echar un vistacito ya no a solo el título de David, sino a ver qué hay, seguro que encontráis vuestro libro más adecuado y seguimos fomentando un poquito la venta del libro a través de nuestras librerías que, por favor, no puede faltar, David, ¿verdad? Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, maestro. Nos vemos para cualquier otro libro que la semana que viene seguramente te pegue un toque para que charlemos sobre cualquier otro título. Muchísimas gracias. Gracias.